Hoy vengo a establecer el reino de Cristo Declaro que esta ciudad le pertenece a Él He venido a establecer que todo principado Hoy queda sujeto bajo nuestros pies Hoy vengo a declarar que se abren los cerrojos Y aquel que está cautivo recibe libertad He venido a establecer a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el dominio de esta ciudad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos Y las sometemos a su voluntad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos Y las sometemos a su voluntad Hoy vengo a decretar Un tiempo nuevo Donde se rompen las cadenas Que oprimen la ciudad He venido a decretar Que el hombre fuerte es atado Y les entregamos el dominio de esta ciudad Y les entregamos el dominio de esta ciudad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos Y las sometemos a su voluntad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos Y las sometemos a su voluntad Te coronamos Dios Te coronamos Dios Te coronamos Dios Te coronamos Dios Ven y gobierna en esta ciudad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos Y las sometemos Y las sometemos a su voluntad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos Y las sometemos a su voluntad Arrebatamos y poseemos Y las sometemos a su voluntad Y las sometemos a su voluntad Y las sometemos a su voluntad Gracias.